Gracias compañeros en estudios, el comisionado Roberto Herrera nos acompaña sobre el tema de las caravanas inmigrantes, ya se dio un enfrentamiento esta tarde en el sector de Corinto que está haciendo el comisionado con sus homólogos en el sector de México, de Guatemala ¿Cuáles son las acciones a tomar para poder velar por nuestros inmigrantes que van en busca de mejores oportunidades? Buenas noches Sí, buenas noches, nosotros estamos presentes en el territorio nacional y presentes por intermedio de todos los otros ombudsman de Guatemala principalmente y de México con quienes estamos en contacto y hemos activado un protocolo de actuación para estos casos de la protección de inmigrantes Estamos en constante comunicación a nivel técnico y a nivel político al mismo tiempo yo me estoy reuniendo como lo he hecho esta mañana con instituciones como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Cruz Roja Nacional también la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras organizaciones con el fin especialmente también de sociedad civil con el fin de propiciar una protección de vida y que nosotros insistamos mucho en el hecho de prevenir sobre los riesgos que trae consigo la migración pero también respetar la decisión individual que toma cada persona o cada hogar que decide lamentablemente salir de nuestro país por falta de oportunidades y posibilidades de vivir dignamente en el mismo entonces necesitamos nosotros crear esa forma de evitar también que las autoridades les vulneren los derechos humanos mostrándoles que las autoridades migratorias que ellos deben de pasar por los canales migratorios hablar con las autoridades migratorias y seguir las orientaciones y definiciones que ellos den pero que en el caso de las autoridades de carácter militar o policial ellas no pueden detener, no pueden hoy tuvimos nosotros que intervenir en algunos lugares donde les estaban quitando sus documentos de identificación y los estaban devolviendo ellos no pueden hacer eso, ellos tienen que dejarlos, pueden acompañarlos pero tienen que dejarlos que hablen con las autoridades civiles migratorias y que sean con ellos que se sigan los procedimientos correspondientes eso sí, recomendamos que haya respeto a las autoridades que haya respeto también a los países por los cuales transitan Comisionado, estas movilizaciones irregulares en realidad nos ponen en el ojo de la comunidad internacional y Honduras como un país, como un tercer país seguro ¿estamos en sí ayudando a nuestros inmigrantes o estamos ayudando a Estados Unidos? Bueno, el principal problema que nos plantea es con nosotros mismos ¿qué clase de Estado democrático somos? somos si estamos expulsando a nuestros propios nacionales que van en búsqueda de cosas que nuestro Estado no les está dando como son las condiciones básicas de vida con dignidad en ese sentido lo que se nos está reclamando urgentemente es que profundicemos nuestro proceso de democratización y que hagamos efectivo a través de una acción concertada entre el Estado y la sociedad, especialmente el sector privado también que contribuya en este momento que históricamente lo necesita Honduras para transformar sus condiciones de vida que haya más respeto, tal como dice la Constitución que el fin supremo del Estado y de la sociedad es la protección y el respeto de la dignidad humana y la principal vulneración, si quiere, el fenómeno social que más vulnera la dignidad humana es la pobreza en la cual vive la mayoría de la población hondureña Muchas gracias compañeros, muchas gracias doctor como pueden escuchar, son las medidas que se han tomado activar el protocolo de protección al migrante ante esta nueva movilización cientos de hondureños que viajan en busca de mejor oportunidad y hasta el momento no han sido muy bien recibidos en el país de Guatemala junto a Johnny Duarte, regresamos con ustedes a los estudios